Nosotros pensamos que es necesario que esperanza, paz y libertad, unión patriótica, el gobierno, las fuerzas que están en este momento involucradas en este drama se sienten y dialoguen y que el gobierno permita que comiencen los diálogos regionales de paz entre el mismo gobierno y la coordinadora guerrillera a fin de redimir a Urabá y que no se sumerja en la violencia. Soy Lisandro Duque Naranjo, cineasta. Dirigí el documental del largometraje Manuel Cepeda Vargas, un artista en la política. Compañero Cepeda, tu sangre será semilla de lucha obrera. Cepeda, amigo, el pueblo está contigo. Este documental se hizo acatando la orden, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conminó al Estado colombiano a reivindicar la memoria de Manuel Cepeda Vargas. Manuel fue víctima de un crimen de lesa humanidad cometido por fuerzas de seguridad del Estado. Yo espero que esta exhibición sea extensiva como homenaje a todas las víctimas de crímenes del Estado en Colombia y es una invitación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El Centro de Memoria